Una mujer de 24 años de edad no alcanzó a llegar al hospital y dio a luz en calles del Centro Histórico de Puebla. Los hechos se generaron en la 17 poniente y 19 sur de la capital poblana. Al lugar acudieron uniformados que lograron trasladar a la mamá junto a su recién nacida a un hospital para que las revisaran y se confirmara que se encontraban estables. Cabe mencionar que el reporte se dio el 911, por lo que los servicios de emergencia se activaron para poder brindar su apoyo. Al llegar al hospital, la madre y la bebé fueron revisadas y atendidas y se prevé que pronto sean dadas de alta.